Vamos a tener cuatro concursos que van a estar desarrollados a lo largo de cuatro días, del 5 al 8 de diciembre. La razón principal es, como lo habíamos comentado, pues que la familia tenga un lugar de esparcimiento sano y sobre todo en estas fechas donde la emotividad siempre está a flor de piel, pues poder tener un pretexto más para que la familia nogalense se acerque a nuestro centro cultural. Arrancamos el día lunes 5 de diciembre a las 6 de la tarde, es el primer concurso de Pastorelas, el cual tiene como fecha límite de inscripción el 2 de diciembre a las 3 de la tarde, lo mismo que el resto de los concursos. Vamos a tener en este caso y para los demás también, la premiación va a consistir, como lo hicimos en el Día de Muertos, en talleres artísticos, primordialmente por la cuestión del fomento a la cultura, el acercamiento de nuestros talleres y del arte a la ciudadanía y que además tenga una utilidad para estos grupos. Posiblemente estén, por poner un ejemplo, una escuela de preparatoria, en esta ocasión participando con Pastorela, pero lo que nosotros les vamos a impartir les puede servir para cualquier otro evento en su propia escuela o cualquier otra ocasión abierto a la comunidad. Gracias por ver el video.